¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigas y amigos de Revista Única? El día de hoy les traemos una entrevista sumamente especial y realmente increíble puesto que es el talento poblano de las marching band. Sabemos que Puebla es la cuna justamente de este talento musical y pues doy la bienvenida a dos grandes personas que nos visitan aquí en la cabina de Revista Única. El día de hoy nos acompaña Cersa Larios, director de la Organización y Difusión Cultural Mexicana y también nos acompaña Uriel Portillo Martínez, director de la banda de música Leones y TP Marchimbán. Bienvenidos a Revista Única. Muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, gracias por visitarnos y queremos saber justamente ¿Cuál es este nuevo proyecto que está impulsando la Organización y Difusión Cultural Mexicana para fomentar el talento y la música de México? Bueno, pues estamos ahorita haciendo un nuevo proyecto con Leones y TP Marchimbán. Estamos gestionando su participación en el Festival de Bandas Internacional de Condom. Este se lleva a cabo en el sur de Francia, en una ciudad que se llama justamente como el nombre del Festival Condom y pues es un festival muy importante. Este festival lleva 51 años realizándose y son la segunda banda mexicana en participar en este festival y son la primera banda de tipo marching van a participar en este festival europeo tan importante. Padrísimo. Uriel, cuéntanos, ¿cuándo recibieron esta invitación? ¿Qué les pareció? ¿Qué pensaron? ¿Cómo fue la reacción de todos los integrantes? Bueno, después del Festival Mclan, que se hizo aquí en Puebla, y también después de otra serie de acontecimientos de nuestra banda, nos llega la invitación por parte de César. Me lo comenta a mí primero, antes de comentárselo a los chicos, emocionados, ¿no? Ya al momento de darle la noticia a los chavos, primero fue de palabra a ellos, pues se emocionaron todos, todos, todos. Creo que no se lo esperaban muchos. Y bueno, ya después se hizo la publicación oficial a través de la página de la organización y pues bueno, tuvo mucho revuelo, porque es una banda pequeña, yendo al extranjero es a veces complicado. ¿Cuántos integrantes son los que van a viajar? Ahorita somos 40 integrantes, los que vamos a, bueno, estamos en vista para poder viajar. Además es una logística impresionante, ¿no? Llevar un grupo siempre es complicado, y más cruzando el océano. ¿Cómo está preparada la organización para este tipo de eventos? Bueno, la organización lleva haciendo eventos culturales desde 2019. Hemos ido a Perú, hemos ido a Francia, hemos ido a España, hemos recibido incluso también invitaciones a otras partes del mundo donde no hemos podido ir todavía, pero la verdad es que tenemos mucha experiencia con todo este tema de gestión cultural y de llevar grupos al extranjero. Y además también tenemos aquí eventos culturales en México que nos ha hecho traer agrupaciones del extranjero, que también es una logística importante y que nos ha dado experiencia para poder lograr este tipo de eventos. Como lo comentó Uri, en noviembre de 2023 tuvimos el Festival Mictlán, donde trajimos una banda de Polonia, una banda de Francia y una banda de España, que no fue lo único, sino que también, pues, les fuimos a hacer la invitación a sus países. Entonces, pues, todo esto, como tú bien lo mencionas, es una logística importante que nos ha dado experiencia para poder hacer estos colaboraciones con agrupaciones como esta. Perfecto. Uriel, cuéntanos, ¿cómo se están preparando? ¿Cómo son los ensayos? ¿Cuál es el repertorio musical que van a estar llevando al otro lado del mundo? En el repertorio musical nos estamos basando mucho en las bases para la redundancia que tiene el festival, ya que también se necesita música, pues, nativa, incluso de allá, o música más específica, ello selección. Obviamente vamos a llevar nuestro folclore mexicano, eso nunca debe de faltar, creo que ninguna salida, pero también estamos llevando mucho la esencia del marching band. A final de cuentas, las marching bands aquí en México son una extensión, son una inspiración, o una copia, aún no lo podrían decir, de las marching bands extranjeras, más que nada de Estados Unidos. Entonces también hay una, bueno, va a haber una participación en donde se va a tener que tocar música más animosa, más de fiesta, y bueno, aparte de nuestra música mexicana, tenemos para barajear muchísimo, hay una infinidad de música para eso. También vamos a llevar el repertorio un poco más también del extranjero, incluso francés, para que la gente también allá se la pase muy bien. Y en cuestión de las, bueno, de la forma en cómo le vamos a hacer para viajar, estamos organizándonos para ciertas dinámicas, como rifas, como algún concierto tal vez, ¿qué más? Bueno, también, más que nada para recaudar estos fondos, para que los chicos puedan asistir al viaje. Y por ejemplo, la mayoría de los integrantes de la banda son estudiantes. ¿Qué dicen las autoridades del instituto? ¿Hay apoyo? ¿Han tocado puertas a la CEPA, al gobierno del estado? ¿Cómo se han estado moviendo para justamente tener este recurso? Ahorita, bueno, por periodo vacacional no hemos podido tener todas las juntas necesarias, pero la institución sí está con la firmeza de apoyarnos. Obviamente, este, es un protocolo, es un proceso. Y, bueno, también es obvio que las instituciones educativas van a priorizar siempre, y está muy bien, la parte académica, ¿no? Entonces, también nosotros bajo esos lineamientos, nosotros también por eso estamos haciendo lo propio, para que tanto nuestra institución, nosotros, la organización también que nos va a dar difusión en esta parte, el simple hecho es ahorita, bueno, podamos, pues, viajar, ¿no? Poder hacer las cosas bien. En CEP, al gobierno, como tal, no hemos asistido. Bueno, yo lo estoy dejando también que la institución pueda ser, este... Es que también la institución, ¿no? Tiene que echar mano, igual los exalumnos del ITP, ahora sí, llamar a toda la comunidad del ITP, y también, ¿por qué no apoyó, este, buscar el apoyo de las marching band poblanas, ¿no? Sí, claro. Que sabemos que Puebla tiene muchísimas marching band de muy buen nivel, y estaría muy padre, ¿no? Esta solidaridad, no sé tú cómo ves, César, que tienes esta experiencia con más bandas de música. Pues, justamente, es una de las cosas que queremos lograr con las bandas de música. Como bien lo menciona Uri, el León STP Marching Band era una agrupación pequeña que ahorita se está catapultando, desde que ganaron un concurso nacional, desde que participaron en un festival internacional aquí con el Mi Clan Festival de Bandas, y, bueno, ahora que están teniendo la oportunidad de viajar al extranjero. Y qué bonito sería que todas las agrupaciones de Puebla y de México nos uniéramos en una fraternidad que sea de apoyo y que todos tengamos esta oportunidad, que no solamente las grandes bandas sean las que siempre representan a México en el extranjero, sino que también bandas pequeñas y cualquier tipo de agrupación tenga esta posibilidad de experiencia. En la organización de cultural siempre buscamos el intercambio cultural. El intercambio cultural es algo muy importante para los seres humanos y siempre buscamos esto. Justamente es uno de los fundamentos del festival, del Mi Clan que tuvimos. Muchos no tienen la posibilidad de viajar al extranjero y tener este tipo de intercambio cultural, y nosotros dijimos, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, que se tenga el intercambio cultural sin la necesidad de salir de esa comunidad. Entonces, qué bonito sería que todos nos uniéramos en un solo camino para poder lograr estos objetivos. Sí, realmente es muy importante este tema que mencionas del intercambio cultural y puesto que sabemos que las limitaciones económicas a veces pudiéramos decir, yo no lo puedo lograr, ¿no? Pero a través de este trabajo y el esfuerzo y el amor que se tiene por la música, pues, ahí tenemos una puerta que sin duda alguna, pues, está abierta, ¿no? Y ya, por último, Uri, si nos puedes hacer una invitación a toda nuestra audiencia a que conozcan sus redes sociales, cuáles son, y, pues, también sumarnos a las campañas o actividades de recaudación de fondos. Sí, bueno, nos encuentran como Leones ITP, Marching Band, en todas las, bueno, en nuestras redes sociales de Facebook, Leones MBITP, en Instagram, también en TikTok, también ya que es tendencia, y, este, también en YouTube, en YouTube no estamos tan activos, pero, bueno, si también subimos una que otra video, ahí, este, contacto más directo, Facebook, Instagram, y, bueno, pues, para sumarse, digo, vamos a dar a conocer ciertas dinámicas a través de nuestras redes, también a través de las redes de la organización, para que, este, pues, podamos llegar a más gente, ¿no? Y, bueno, decirles que, que apoyen este tipo de causas, este tipo de, de agrupaciones, yo soy fan de las Marching Band, y siempre voy a, a, a ver también, por el progreso de, de este tipo de, de agrupaciones, claro, toda, cualquiera, es, es válido, cualquier tipo de agrupación, pero, bueno, este es mi campo, entonces, sí, siempre vamos a apoyar, y, y, pues, bueno, que no sea la primera ni la última vez que vamos a salir, y también para las demás bandas, que son pequeñas, pues, decirles que sí se pueden, se pueden hacer grandes cosas con mucha perseverancia. Así es, perseverancia, dedicación y amor a lo que hacen, ¿no? Exacto. César, para cerrar, ¿cuál sería el mensaje que darías a nuestras lectoras para que justamente apoyen el trabajo que ustedes realizan? Pues, nos ayuda mucho que asistan a eventos, que vean todas las actividades que estamos teniendo también en las redes sociales, es importante estimular mucho la cultura mexicana, porque tenemos mucha cultura en México, mucha cultura que compartir y también saber que es importante tener este intercambio cultural y fomentar este intercambio cultural, ya sea apoyando agrupaciones como Leones que viajan al extranjero, que son muchas en Puebla y en México que viajan y que sería muy bueno que apoyáramos más este tipo de agrupaciones y también apoyando a los proyectos como el Mi Clan Festival que traen otra cultura y que pueden tener ese intercambio cultural en su propia comunidad. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando y viendo, los invitamos a que visiten justamente el portal de revistaúnica.com.mx en donde podrán encontrar toda esta información del Festival Mi Clan, fue un evento realmente padrísimo en la ciudad de Puebla que esperemos se repita para el siguiente año y también la información de Leones ITP Marching Band, también vamos a hacer una pequeña nota para que le damos seguimiento a esta gran iniciativa y amor que tienen estos jóvenes por la música. Muchísimas gracias por escucharnos, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!